Sobre la cumbre de la madrileña Sierra de Navacerrada, en la altura llamada La Bola del Mundo, situada a 2.300 metros de altura, se está ultimando la instalación de la emisora de televisión de 213 kilovatios que alcanzará una amplia zona de la parte central de la península equivalente a unos 200.000 kilómetros cuadrados. Los especialistas proceden a realizar los últimos ajustes de los dispositivos diversos que componen su delicado equipo. Un grupo electrógeno podrá mantenerla en funcionamiento aun en los casos en que llegue a faltarle el suministro normal de energía eléctrica. También se hallan muy adelantados los trabajos para la colocación de su antena. El director general de Radiodifusión y Televisión visita con los técnicos la marcha de las obras. La torre de la antena es de estructura metálica y está especialmente revestida para que pueda resistir las duras condiciones reinantes en esta cima donde a veces se registran temperaturas de 20 grados bajo cero y vientos de gran violencia. El 18 de julio se ha puesto en marcha en este lugar una estación repetidora que aun radiando solo con una potencia de un kilovatio y medio alcanza con sus imágenes a una extensa zona de Castilla que comprende Ávila, Salamanca, Valladolid y Palencia. Este repetidor, alzado en la línea divisoria de las dos Castillas marca un paso más en la red televisora nacional que con estas instalaciones logra un considerable avance en el desarrollo de esta actividad informativa. ¡Gracias!